No lloró como un beso que era a mí Amar como a él, que te olvida ¿Por qué no me pasó? Pero te paró de él Por otro amor, por otra piel ¿Por qué no aprendió a llorar? A ver, a qué no le ha pasado Que levanté la mano y no lloró un riesgo Que levanté la mano, que no sufrió un amor Que levanté la mano, que no lloró un riesgo Que levanté la mano, que no sufrió un riesgo No sabré aquel que me enamoró Lo triste de una desertidumbre Sufrir hoy en ese engaño He adorado más que nunca Una persona equivocada A ver a qué no le ha pasado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Yo-o-o-o-o ¡Lemonto! ¡Lemonto!